En este video te voy a explicar los conceptos más avanzados de la lógica condicional de las expresiones en After Effects. Aprenderás a combinar diversas declaraciones con operadores lógicos, a tener más de una condición y más de dos bloques de acciones. Se va a abrir ante tus ojos un mundo de posibilidades para sacar el máximo provecho a casillas de verificación, listas desplegables, propiedades dinámicas y muchas cosas más. Así que quédate que esto va a estar genial. Ya conocemos la estructura más básica de un condicional, en la cual hay una única condición, que generalmente es la comparación entre dos valores, y van a haber dos bloques de acción. Uno si la condición es verdadera y otro si la condición es falsa. A esta estructura condicional se le conoce como IF-ELSE. Si no sabes de lo que hablo, tengo en mi canal un video donde explico la estructura más básica de un condicional. Mientras que en el video que ves actualmente, lo que vamos a hacer es explorar situaciones condicionales mucho más complejas. Para esto, lo primero que vamos a hacer es separar el concepto de condición y declaración. En las estructuras condicionales básicas, tenemos exclusivamente una declaración, que en este caso es valor 1 es igual a valor 2. Esta declaración, al ser la única, se va a comportar exactamente igual que la condición. Es decir, si la declaración es verdadera, la condición completa va a ser verdadera. Y si la declaración es falsa, la condición completa va a ser falsa. No sucede lo mismo cuando tenemos más de una declaración. En este caso, la declaración 1 es hasparent, que básicamente lo que hace es evaluar si la capa está emparentada a otra. Si es así, hasparent va a devolver true o verdadero. Si la capa no está emparentada, hasparent va a devolver false o false. Mientras que la segunda declaración es time es mayor a 1. He agregado justamente en el segundo 1 un marcador para que podamos visualizar esto. Si el cabezal de reproducción está a la derecha del tiempo 1, esta declaración va a ser verdadera. Pero si está a la izquierda, la declaración va a ser falsa. Para unir estos dos elementos y que se comporten como una única condición, tenemos dos opciones. El operador i y el operador o. En el caso del operador i, el cual está representado por dos caracteres de la llamada i comercial, la lógica es la siguiente. La condición completa solamente va a resultar verdadera si ambas declaraciones son verdaderas. Es decir, si time es mayor que 1 y si la capa está emparentada. En el momento en que alguna de estas dos declaraciones es falsa, la condición completa automáticamente se vuelve falsa. Si lo vemos en el contexto general de la expresión condicional, si alguna de las dos declaraciones o ambas son falsas, se va a ejecutar el segundo bloque de acciones. Y solamente cuando ambas sean verdaderas, se va a ejecutar el primer bloque de acciones. Y en el caso del operador o, basta con que alguna de las dos declaraciones sea verdadera para que la condición se evalúe como verdadera y se ejecute el primer bloque de acciones. Y solamente se ejecutaría el else o segundo bloque de acciones si ambas son falsas. Este operador lógico se representa con un doble carácter de barra vertical, lo cual sinceramente es difícil de digitar en un teclado normal. Así que en la descripción del video te dejo tanto el operador O como el operador Y para que simplemente los copies y los pegues cuando los necesites. Ahora vamos a llevarlo a la práctica. Tengo una composición sencilla que es la animación de un logo. Esto lo quiero exportar como un gráfico esencial para que en Adobe Premiere cualquier editor pueda simplemente reemplazar la imagen y que este nuevo logo tenga automáticamente esta misma animación. Sin embargo, también quiero agregar la posibilidad de seleccionar y mostrar las redes sociales que el editor elija. Para esto, en After Effects he agregado tres casillas de verificación, cada una de las cuales controla respectivamente la opacidad de estos íconos. Esto lo he realizado con un condicional básico como el que vimos en mi primer video de condicionales. Sin embargo, con esta capa de texto no quiero tener una nueva casilla de verificación, sino que automáticamente se active o desactive si al menos una de estas tres casillas está verificada. Así que voy a la propiedad de opacidad, activo las expresiones y voy a crear una variable por cada una de estas tres casillas. Y voy a crear un condicional de la siguiente forma. Si, abro paréntesis, YouTube es igual a 1 o Instagram es igual a 1 o Facebook es igual a 1, entonces, abro llaves, la opacidad va a ser 100. De lo contrario, la opacidad va a ser 0. Siendo así, si desactivo todas las casillas de verificación, la capa de texto también se va a ocultar. Y cuando active al menos una, sin importar cuál, la capa de texto también va a ser visible. Ahora vamos a adentrarnos a una estructura un poco más compleja. Hasta ahora hemos visto condicionales solo con dos opciones. Un bloque de acción si la condición es verdadera y otro bloque de acción si la condición es falsa. Pero en ciertas ocasiones vamos a necesitar tener más de dos opciones. Para esto vamos a utilizar la estructura else if, que básicamente contiene un primer condicional con su respectivo bloque de acción, un else if con una segunda condición y un segundo bloque de acción. Y finalmente un else con un tercer bloque de acción. La lógica detrás de esto es que si la primera condición es verdadera, se va a ejecutar el primer bloque de acciones y la expresión condicional finalizaría. Sin embargo, si esa primera condición es falsa, lo que va a hacer es saltar hacia el else if y evaluar la segunda condición. Y de ser verdadera, ejecutaría su bloque de acción. En este caso, esta segunda condición lo que evalúa es si esta casilla está verificada. Así que si la desactivo, la segunda condición también sería falsa y se ejecutaría el último bloque de acciones correspondiente al else. Si lo quieres ver de una forma más gráfica, sería algo así. Si la primera condición es verdadera, se ejecuta su bloque de acciones y la expresión finaliza. Aquí no importa si la segunda condición es verdadera, ya que como la primera es verdadera, se ejecuta y finaliza, esa segunda condición nunca se evalúa. Sin embargo, si la primera condición es falsa, esa segunda condición del else if se evalúa y de ser verdadera, se ejecuta y finaliza. Nuevamente, si esa segunda condición es falsa, el condicional no tiene nada más que hacer que ejecutar el bloque de acciones del else y finalizar. ¿Ya lo tienes? Vamos a ponerlo en práctica. Volviendo a nuestra composición, sucede lo siguiente. Si yo selecciono solamente el icono de YouTube y de Facebook, me queda en la mitad el espacio del icono de Instagram. Y si selecciono solamente el icono de Facebook, este no va a estar centrado ni con el texto ni con el logo. Así que la lógica que debe tener esto es la siguiente. Cada uno de estos iconos debe tener una posición diferente dependiendo no solamente de si su casilla está seleccionada, sino también de qué otras casillas están seleccionadas a la vez. Para ser más concreto, el icono de YouTube va a tener tres posiciones diferentes. Una posición si es el único que está seleccionado. Una segunda posición si está seleccionado con cualquier otro icono. Y una tercera posición si están todos seleccionados al tiempo. Como puedes ver, estas tres posiciones las he guardado en tres fotogramas claves diferentes. Así que voy a activar las expresiones. Nuevamente voy a crear una variable por cada una de las casillas de verificación. Y una cuarta variable llamada total y va a ser la suma de las tres variables anteriores. La razón para realizar esta suma radica en que cada una de estas casillas al estar seleccionada va a dar como resultado 1. Y si no está seleccionada, su resultado va a ser 0. Si las tres casillas están seleccionadas, la suma sería 1 más 1 más 1, es decir 3. Y siempre voy a tener en total la cantidad de casillas que están verificadas al tiempo. Ahora empiezo a crear el condicional. Si total es igual a 1, entonces la posición sería aquella que está guardada en el fotograma número 1. Para rescatar ese valor, voy a referenciar el fotograma número 1 de la siguiente forma. Key y entre paréntesis 1. Else if, abro paréntesis, total es igual a 2, abro llaves. Si hay dos casillas seleccionadas al tiempo, la posición de la capa sería aquella que está guardada en el fotograma clave número 2. Y por último, en el Else, voy a dejar la posición del fotograma número 3. Esta misma lógica la voy a aplicar en la capa del icono de Facebook, que tendría estas tres posiciones que también he guardado en fotogramas claves. Posición 1, posición 2 y posición 3. Así que solamente tengo que copiar y pegar la expresión anterior. En el caso del icono de Instagram, la tarea va a ser un poco más compleja, ya que este no solamente necesita saber cuántas casillas están seleccionadas al tiempo, sino también cuáles son esas casillas. Si solo hay una casilla seleccionada, tendría esta posición. Si hay dos casillas seleccionadas, pero la otra es YouTube, Instagram tomaría la posición de la derecha. Si hay dos casillas seleccionadas, pero la otra es Facebook, tomaría la posición de la izquierda. Y finalmente, si las tres casillas están seleccionadas al tiempo, tomaría la posición del centro, pero que básicamente sería la misma posición del primer fotograma. Así que este último fotograma bien lo puedo borrar. Creo entonces las cuatro variables y lo que voy a hacer es combinar diferentes declaraciones con operadores lógicos y diferentes condiciones con el identificador else if. Entonces, si, agro paréntesis, total es igual a 1 o total es igual a 3, la posición sería aquella que está guardada en el fotograma clave número 1. Else if, abro paréntesis y escribo la segunda condición, total es igual a 2 y YouTube es igual a 1. La posición sería aquella que está guardada en el fotograma clave número 2. Y finalmente, en el else voy a dejar la posición del fotograma clave número 3. Ahora, si miramos en conjunto todas las piezas de este rompecabezas, a medida que voy seleccionando las casillas, los íconos se van reorganizando dependiendo de la cantidad de redes sociales que estén seleccionadas al tiempo. He agregado unas sutiles animaciones a cada uno de los íconos y este sería el resultado final en Adobe Premiere Pro. Como ves, desde aquí puedo seleccionar las redes sociales que quiero mostrar en el gráfico y los tiempos de estas animaciones se van a ver afectados por la cantidad de íconos y el orden en el que son visibles. Como podrás notar, aunque las estructuras condicionales y los operadores lógicos son relativamente sencillos, la verdadera complejidad está en entender las lógicas que se crean al momento de combinar estos elementos. Mi consejo para ti es que trates de simplificar al máximo las reglas y condiciones que deben cumplir las capas en la composición. Para finalizar, te voy a explicar otros dos conceptos de lógicas condicionales avanzadas que son el operador de negación y la precedencia de los operadores. Aparte del operador y y del operador o, tenemos un tercer operador lógico llamado el operador de negación o el operador not, el cual está representado por un signo de exclamación y debe ubicarse al inicio de la expresión que quiere negar. Básicamente lo que hace es invertir el funcionamiento lógico de esa expresión. Hasparen, que antes devolvía verdadero solamente si la capa estaba emparentada, ahora devuelve verdadero si la capa no está emparentada y si la emparento con cualquier otra capa devuelve falso. Podría incluso negar el condicional completo encerrándolo dentro de otros paréntesis y agregando el condicional de negación. Siendo así, ahora el operador y funciona de forma inversa. Cuando ambas declaraciones son verdaderas, el resultado es falso. De lo contrario, el resultado es verdadero. Si hago esto mismo pero con el operador o, cuando cualquiera de las dos expresiones sea verdadera, el resultado va a ser falso. Y solamente si ambas son falsas, el resultado va a ser verdadero. Para finalizar, cuando empezamos a combinar más de dos declaraciones con operadores lógicos, debemos tener en cuenta lo siguiente. En este caso yo quiero que si la capa está emparentada o el tiempo es mayor que uno y si esta casilla está verificada, se realice una acción. Así que aunque alguno de estos dos valores que se combinan con el operador o sea falso, la expresión debe dar verdadero. Pero si la casilla que está siendo combinada con el operador y es falsa, esta condición debería evaluarse como falsa. Sin embargo, si yo desactivo la casilla, no es lo que sucede. Esta condición está siendo afectada por un concepto llamado precedencia de los operadores. Y básicamente consiste en que algunos operadores se evalúan antes que otros. En este caso el i se evalúa antes que el o. En este tipo de situaciones, lo que nosotros debemos hacer es, por medio de paréntesis, establecer qué operadores se evalúan en conjunto. Que en este caso lo que quiero es que hasparen se evalúe con time es mayor que uno. Y ahora si el resultado es falso y puedo controlarlo con la casilla de verificación. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda. Si fue así, regálame un like, comparte y suscríbete para poder seguir creando contenido como este. No siendo más, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!